madre mía madre mía la pgn debe presentarse inmediatamente donde doña vicenda por lo ocurrido pues yo creo que sí y no tardará en hacerse presente y sabéis por qué digo esto porque yo en un vídeo anterior comenté que la pgn llegó donde doña vicenda y le dijeron y le dejaron un ultimátum ahora dos vitaminas también ha salido en otro canal diciendo que él viera a la central a denunciar a doña vicenda pero al final les voy a decir algo ya doña vicenda estaba advertida por eso doña vicenda le dijo a romario que le ayudara a tomar el vídeo de carmen para que no se regara la bola y romario como esté enfadado porque lo dejó como un mentiroso le dijo no 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 porque ya lo puesto puesto está en internet le dijo pues muy razonable romario no caiga en el juego de doña vicenda que doña vicenda es muy mentirosa y vive en una mentira constante yo les dije que la pgn fue incluso doña vicenda le mintió a romario en muchas cosas porque la pgn fue y le advirtieron y le advirtieron seriamente a doña vicenda que una más una más y le iban a quitar los niños esa vez se salvó porque porque vieron que los niños estaban matriculados doña vicenda mintió porque dice que la fueron a visitar por lo de francisco no no fue por eso no fue por eso y usted lo sabe perfectamente ahora que se ha abierto la caja de pandora con lo del embarazo de su hija que usted permitía que ella tuviera novio que viviera con el chico que tuvieran relaciones porque usted lo sabía perfectamente no nos hagamos los tontos vale que aquí no estamos en un mundo yupi aquí estamos en la realidad en la cruda realidad pero estamos en la realidad que ahora doña vicenda se venga a hacerla sorprendida cuando carmen dice que hace cuatro meses doña vicenda sabía perfectamente que gloria estaba embarazada hace cuatro meses doña vicenda sabía de todo esto pero se hizo la de los panes y a mí me consta porque ella la razón que dio en la escuela para que gloria ya no fuera a estudiar era porque gloria estaba embarazada esa fue por eso hasta en la escuela se sabía que gloria estaba embarazada que por eso gloria había dejado los estudios pero doña vicenda no fue valiente y doña vicenda quiso tapar el sol con un dedo y a qué me refiero que quiso tapar el sol con un dedo que quiso ocultarlo yo puede podemos decir desde su ignorancia un poco desde su ignorancia porque un embarazo no se puede ocultar un embarazo se nota es imposible que tú ocultes un embarazo pero ahora vamos al otro la pgn se lo advirtió doña vicenda la pgn le dijo que los niños tenían que estar matriculados que los niños tenían que estar en un ambiente adecuado en un ambiente sin gritos sin ofensas sin esto ni lo otro yo no voy a juzgar el papel de madre porque yo no soy juez y a mí no me toca decir quién es buen padre quién no etcétera etcétera porque creo que eso a mí no me compete pero usted doña vicenda las autoridades le dejaron todo claro las autoridades le dijeron seriamente cómo estaba la cosa cómo estaba en la situación usted se comprometió ante las autoridades y usted esa promesa no la ha cumplido a qué me refiero cuando digo que no la ha cumplido porque no ha hecho nada de lo que tenía que hacer no ha hecho nada de lo que tenía que hacer porque digo esto porque doña vicenda se le dijo de que de que ni una más y ella permitió lo de gloria y ella sabía perfectamente que gloria estaba embarazada cuando la pgn se presentó donde ella y ella lo ocultó claro doña vicenda se hablamos de cuatro meses atrás gloria ya estaba embarazada y usted ya sabía que gloria estaba embarazada así que no nos hagamos como yo digo que no nos hagamos los inocentes los que no sabíamos nada etcétera etcétera porque la realidad es la que es doña vicenda y como yo siempre digo el sol no lo podemos tapar con un dedo no se puede tapar el sol con un dedo la realidad no se puede esconder no se puede esconder la realidad no se puede esconder y no nos podemos hacer después los sorprendidos o como que aquí no ha pasado nada cuando si pasa algo cuando si suceden las cosas no nos podemos hacer así yo por eso le diría a doña vicenda que fuera honesta que fuera honesta en muchas cosas y en muchos aspectos así que pedimos a las autoridades especialmente a la pgn que se haga presente y actúe porque tienen que actuar ya no hay marcha atrás porque cuando se dio una advertencia y doña vicenda le dio igual y doña vicenda sabía perfectamente que cuando llegó la pgn gloria ya estaba embarazada y todavía ya se comprometió delante la pgn por eso la desesperación de doña vicenda el día de ayer diciéndole a roma que se iba a ir que ella no podía seguir allí porque tiene miedo que la pgn llegue porque tiene miedo que esto y que lo otro porque doña vicenda sabe perfectamente lo que la pgn le dijo doña vicenda sabe perfectamente lo que habló con la pgn que ahora ella le quiera dar vuelta a todo esto que ahora ella se quiera ser la víctima y ahora ella quiera huir porque las personas que huyen es porque algo deben o algo temen porque si uno tiene las cosas claras y si uno no ha hecho nada indebido porque yo me tengo que ir porque yo tengo que huir entonces entonces en que estamos al final doña vicenda todo esto se hubiera evitado como poniendo a gloria a estudiar y que aprendiera un oficio y no permitiéndole que entrara el novio que durmiera con el novio que esto y que lo otro porque al final sucede lo que sucede usted que creía doña vicenda que gloria no iba a quedar embarazada o acaso o si no le hubiera hablado de los métodos anticonceptivos que se yo porque es que también estamos en pleno siglo 21 y que con 15 14 o 13 años estén saliendo embarazadas cuando hay métodos anticonceptivos perdonen que les diga pero esto es de alarmarse y esto es muy preocupante es muy preocupante y es de alarmarse en fin yo mi amiga me ha dicho que sí que van a actuar yo no sé cuándo vale entonces porque ya la pgn ya vio los vídeos de gloria ya vio todo el escándalo que se ha armado y todo esto también están viendo los vídeos donde doña vicente y trucha pelean donde trucha llega borracho que no sé qué que no sé cuánto así que ya le digo madre mía lo que le espera a doña vicenta de verdad que yo no le deseo nada malo pero al final doña vicenta las leyes están para actuar las leyes están para hacer su trabajo y si ya habían hablado con usted ya le habían advertido ya le habían dicho las cosas y usted hizo como decimos caso omiso que se puede hacer ante estas cosas no se puede hacer nada porque usted pudo evitar todo esto y no lo evitó porque porque no quiso y porque no le dio la gana así que dejemos que las autoridades hagan su trabajo así que vosotros si queréis ayudar en el proyecto padrino me podéis escribir a mi whatsapp al más 34 6 13 75 85 11 más 34 6 13 75 85 11 cuídense mucho escríbanme y apoyen a los niños en el proyecto en el proyecto padrino